Ha quedado la tarifa en 15 pesos con 12 a diciembre, sube un peso en enero, un peso más en febrero y después queda la posibilidad de actualizaciones de acuerdo a la decisión del Ejecutivo, donde va a tener en los plazos que ellos entiendan y de acuerdo a cómo se vaya dando la variación económica el año que viene, va a poder actualizar la tarifa. Hemos hecho grandes esfuerzos, hemos trabajado en sostener el SUBE, en sostener el BEGU, que beneficia 45.000, estudiantes de la ciudad de San Salvador de Cujuy, hemos trabajado en sostener los 65.000 ciudadanos que tienen una tarifa social, de la cual no pagan más del 45% del valor del boleto, así que bueno, son esfuerzos grandes que hace la gestión, que los trabajamos en conjunto al gobierno provincial y al municipal. En los otros servicios de transporte, ¿cómo va a ser el aumento? En el taxi compartido también hay un aumento del 20% en este sentido, tiene dos tarifas, tiene tarifas de una y nocturna y también en el taxi amarillo tiene un aumento que lleva la bajada de bandera a 20 pesos y modifica la ficha, la ficha de 1.60 pasa a 1.80, o sea que no se hizo grandes variaciones, sino que se buscó trabajar en ver la situación en la que se vive y los esfuerzos que debemos hacer para sostener los sistemas de transporte. Termina de aprobar la ordenanza y bueno, nosotros estamos, por empezar, agradecidos por el señor Intendente y el Consejo Deliberante, más que nada. Entonces nosotros, mira, nosotros estamos esperando este aumento hace mucho porque nosotros habíamos pedido la reeducación de la tarjeta cuando costaba 12 pesos. Ahora la tarifa entonces va a costar 15 pesos y 20 pesos? Y de las motos 10 pesos.